Me pregunto de quién será esta propiedad. Tal vez deberíamos buscar otra parte donde... Estamos a la mitad de la nada, ¿por qué? Nos vamos al amanecer y ya no pasará nada. ¿Tocas la guitarra? Un poco. Aprendí cuando era niña. ¿Tienes iluminarme y verme fallecer? Hasta que me quedo sola bajo el sol. Eres mala tú. Con tu luz el camino se vio. Encontré amor, pensé, al fin llego. Y luego me quitas otra vez, mi amor. Eres mala tú. Las estrellas malas son. Juegan, se ríen de mí. Podría encontrar felicidad. Si mis noches fueran nubladas. Luna mala, ojalá sea verdad. Que tomes toda luz que queda ya. Que la estés guardando para el especial. Eres mala tú. Eres mala tú. Fee. 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 Gracias por ver el video.